Agencia de Transportes 3000 de CEA Ordenadores Formulario CMR para Transporte Internacional Vamos a ver lo que es el formulario y como se rellena el formulario CMR Internacional Dentro de lo que es el formulario tenemos que está enlazado con lo que es la base de datos de clientes la base de datos de proveedores la de camiones y a través de la de camiones la de transportistas Primero tenemos un código interno que es el propio de lo que es la base de datos del programa eso no lo tenemos que tocarlo la fecha se pone la fecha del día vamos a partir de un formulario en blanco tenemos que nos rellena exclusivamente con lo que es la fecha elegimos un nombre de documento que puede ser con números y con letras aquí en la primera opción es elegir dentro de la base de datos de clientes pues elegir un cliente pulsamos aquí y podemos elegir un cliente también podemos crear uno nuevo desde aquí es decir, con los botones amarillos creamos siempre una opción nueva o bien mediante lo que es el ojo vamos a ver lo que es la ficha que ya hemos elegido aquí es decir, cuando pulsamos aquí el ojo pues vemos las opciones que tenemos dentro de lo que es esta ficha de este cliente es decir, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es lo que es el país el país del cliente y lo que es el lugar de carga y lugar de descarga lo que va a tomar el programa es el lugar de descarga y lo que son las observaciones del lugar de descarga eso va a figurar dentro de lo que es el formulario CMR entonces al incorporar el cliente automáticamente se nos incorpora el lugar de descarga y las observaciones del lugar de descarga si no lo podemos escribir nosotros aquí directamente aunque lo más lógico mejor que escribirlo aquí directamente es ir a la ficha del cliente y aquí anotarlo en lo que es el lugar de descarga para que solamente lo tengamos que escribir una vez en lo que es el proveedor exactamente igual elegimos uno de los proveedores el proveedor va a ser realmente el agente que envía la mercancía es decir, si nosotros tenemos que figurar como el remitente de la mercancía nos tendremos que dar de alta aquí como un proveedor más vamos a elegir lo que es la matrícula del camión es decir, aquí daremos de alta pues todos los camiones y todos los remolques se va a elegir aquí lo que es la matrícula y a través de la matrícula elegimos lo que es el transportista es decir, seleccionamos este caso y ya directamente nos aparece lo que es el transportista aquí podríamos cambiar y podríamos elegir otro transportista una vez elegidos ya hecha la selección en la cabecera vamos a lo que son los productos en lo que son los productos tenemos las mismas opciones es decir, seleccionar un producto añadir un producto o bien ver la ficha de un producto en lo que son los productos hay cuatro líneas que son las que figuran aquí y van directamente a lo que es el formulario ponemos el número de palés el número de paquetes y el peso en kilos entonces con eso tenemos introducido lo que es el producto podemos introducir ilimitados productos aunque dependiendo de lo que es el formulario en sí en el formulario no entra más de tres es decir, tres es el máximo por eso tenemos dos sistemas de impresión uno es el formulario, el modo dos en el cual se pueden imprimir ilimitados productos se imprimen de tres en tres en lo que es el detalle de productos pero distintos formularios y este otro que imprime exclusivamente un formulario con lo que son hasta los tres primeros productos tenemos instrucciones para el remitente que puede ser la trazabilidad o puede ser lo que nosotros queramos marcar de los lotes o de lo que queramos eso son cuatro líneas hay otras instrucciones que van a salir también en lo que es el formulario y que las tenemos aquí dentro de su empresa en el pie CMR pues aquí hay tres líneas de instrucciones que podemos rellenar y podemos poner lo que nosotros queramos volviendo a nuestro formulario que acabamos de crear vamos a imprimirlo en el modo uno que es el modo usual es decir, donde se imprimen hasta tres líneas de productos y esta sería la opción del formulario es decir, aquí lo podemos imprimir ya directamente a la impresora así en la rejilla de los formularios CMR internacional tendremos todos nuestros formularios y en cualquier momento podemos entrar en cualquiera de ellos y repetir la impresión o ver cuántos son los que hemos enviado con esto